Este caballerito es Jonathan. Vamos a... Vamos a conversar con Jonathan porque ellos siempre vienen de visita a Venezuela. En este momento es él quien sale de Venezuela y visita los países donde desde luego se realizan las giras. ¿Cómo se siente usted con sus compañeros saliendo de su casa? Ya no se acuesta a las 6 de la tarde. Pues, bueno, yo me siento muy feliz al estar aquí en el premio Ronda y para mí es un gran honor representar a mi país en todos los lados del mundo. Esta es la nueva Venezuela. Tiene 12 años de edad y ¿qué grado está? En primer año. Está en primer año de bachillerato, ¿de acuerdo? Tiene tiempo para estudiar y para cumplir con sus compromisos. Él pertenece al estar de actores de Radio Caracas Televisión y leíamos en una entrevista que le hiciera el diario El Nacional que se sentía muy contento de pertenecer a menudo porque era un sueño. El sueño está realizado.